...un pase entre el... dispara al arco... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! El Rock marca que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos, nos vamos al descanso. Están controlando muy bien el juego y disfrutando de una gran ventaja. Dudo, dudo que se les pueda escapar. Una diferencia de tres goles en el primer tiempo. Esto pinta para una goleada histórica. Veremos qué pasa en los segundos 45 minutos. Empiezan los últimos 45 minutos de juego. Mbappé recibe con peligro. ¡Rasford! ¡Rasford! Se mandó una notable corrida, impresionante. Pero no puede patear el arco. Tremendo corte, impecable, era peligroso. Beckham. Beckham. Va con todo por la derecha. Ahí va. ¡Oportunidad de gol! Allí estaba, mano a mano, frente al arquero. Situaciones como esta pueden ser intimidantes. Inclusive desde esa distancia. A ver qué pasa. Creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién se va. Allí lo ven, abandonando el campo de juego. Imagino que está cansado de hacer goles. Una jornada inolvidable. No es nada fácil ganarse el reconocimiento de una hinchada cada vez más exigente. Así que debe estar muy satisfecho con su labor. Messi. Busca. Messi, 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 Messi. Sigue. Sigue. ¡Gol! 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 ¡Evasiada diferencia entre estos dos equipos! ¡Una victoria histórica! Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Ya se puede decir. Creo que el partido está recontraliquidado. ¡Gol! Es un pase que rompe la defensa. Van Basten. Ahí va. Puede tirar. Ya casi estaba festejando el sexto gol. No pudieron ni quisieron detenerlo. Pasó muy cómodo por el medio. Pero le faltó exactitud para definir. Godin. Abre la defensa con un pase entre... ¡Auma Millán! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Pero qué baile, por favor! ¡Tremendo baile! ¡Una lluvia de goles! Bueno, esto ya es humillante. Y por como están jugando, me parece que van para más. ¡Gol! 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 ¡Ahí está el autor del gol! ¡Todavía se sigue moviendo el arco! ¡Qué potente disparo! Un gol tremendo. Impacta por la velocidad que tomó esa bocha. Excelente visión y una ejecución impecable. Descontaron, pero si quieren empatar, van a tener que hacer un esfuerzo supremo, amigos. ¡Mbappé! ¡Recupera la pelota! ¡Rashford! ¡Rashford! ¡Messi! Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. Allí avanza con... ¡Oh, va a mediar! Se quedó con las ganas de festejar. Supieron aprovechar el espacio por el medio. Eso lo dejó solo frente al arco rival. ¡Rashford! 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 Le ponen el cuerpo para moverlo. La saca fuerte hacia arriba. Recupera. Vuelve a tener la posesión. Intenta un pase al vacío. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Epa! Con todo abajo, acaba de salvar su equipo. Mbappé. Si controla bien, se va. Intercepta justo ese balón. Y corta un buen avance del equipo rival. Beckham. Van Basten. La juega hacia la banda. Largo y al espacio. Gran oportunidad. Balón suelto. Otro impacto. Allí va el cabezazo. Este bala, se lleva la pelota. Bayern Múnich. Estaba regaladísimo. ¡Cómo se afó de milagro! Qué bien le metió el cuerpo para sacarle la pelota. ¡Rashford! ¡No! ¡No! Impecable atajada. Supo cómo dominar la pelota. Pero posiblemente la ansiedad a la hora de definir, le haya jugado en contra. Forzaron saque desde arriba. Beckham. Muy bien jugada esa pelota. Abre muy bien la defensa. Abre muy bien la defensa con este pase. Saca el remate. ¡Gol! 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 Que explote la garganta, que explote el corazón. El autor de un corazón. El resultado lo dice todo. Los están pasando por arriba. La gente empieza a irse del estadio y es entendible. El equipo está sufriendo una paliza descomunal, histórica. Va por el tercero marcando este segundo gol en lo que va del partido. Tienen el partido totalmente controlado. Messi recupera la pelota. Busca un compañero. El juez pira el reloj y marca el final de esta historia. Se ha terminado el partido. Dominaron el partido de principio a fin. Jugaron de manera extraordinaria y golearon. Una victoria contundente. ¿Qué te pareció el partido, Diego? Bayern Múnich tiene gente muy hábil con la pelota. Y ese es su punto fuerte. Para esos jugadores fue muy sencillo crear oportunidades por el centro. Algo que incomodó mucho a la defensa rival. Amigos del fútbol, llegamos al cierre de esta transmisión. Una jornada puro fútbol. Gracias por su compañía. De mi parte, junto a Diego Latorre, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.